Música ¿Preocupa el ritmo de Jocito? No lo vi, lo de la serie si a mi me preocupa veo que es viene muy sobrado viene muy rápido y encima viene sobrado sin cometer errores y se lo ve que viene cómodo pero bueno, hay que esperar no significa que capaz que cayó muy redondo acá y eso hizo que haya ganado justamente hay que esperar el circuito, ahora que cambia con Olavarría que es un circuito más rápido, ¿crees que le puede llegar a costar más? No lo sé vamos a trabajar nosotros, la verdad que no sé después cuando mire la carrera tal vez tenga una opinión un poco mejor formada pero muy temprano para poder saber ese tipo de cosas